La filósofa Geparda Maestra de Pilates Con 21 años La filósofa Geparda Con 40 y tantos años Filosofando La filósofa Geparda La filósofa artista La filósofa artista Almas justicieras Filosofa imaginativa La filósofa Geparda Se entera del porqué Una mosca Y no leo más Lo mejor es que veamos El sustancioso vídeo Como todos los de la filósofa Geparda Sustanciosas refresiones Son lo suyo Pero si le he dado Allá vamos ¿Qué hace el filósofa Juliana? Voy a leer otra vez Leyendo ciencia Porque a ti te gusta mucho la ciencia Eres filósofa de la ciencia Más que de otra cosa Sí Sí A ver ¿Y qué está leyendo? Solo para sus ojos ¿Ves? Esta mosca que tiene sus gafitas La mosca con gafas Vamos a leer el porqué A ver Se acabó lo de darse De cabeza una y otra vez Contra el cristal Pues no del todo Las minúsculas gafas Que exhibe esta mosca Son en realidad Una habilidad Promocional De la empresa De una empresa alemana Su finalidad Es demostrar La extraordinaria habilidad Precisión De su técnica A la hora de crear Componentes microscópicos Normalmente destinados A usos médicos E industriales Está bien A ver Te voy a ayudar a leer ¿Por dónde vas? Para que no te alcance Para elaborarlos Utilizan pulsos láser Ultracortos Que permiten una precisión De menos de una milésima De milímetro De hecho En el caso De las miniventes La cabeza de la mosca Tiene una anchura De dos milímetros Lo que da una idea Del tamaño del embremo Situado en el centro De la montura Aún así Seguro que esta mosca Está orgullosísima De su papel de modelo ¿Tú crees que estará Orgullosa esta mosca? Es el modelo De estas gafas Porque además Tienen marca Tienen ahí un logotipo ¿Tú crees que estará orgullosa? A lo mejor ve mejor Pero ya sabes Lo que son los animales Que les pones cualquier cosa Y son muy malos No Protestan mucho Y como filósofa ¿Qué te sugiere esto? De que en el futuro Vaya a haber objetos Tan pequeños Tan pequeños Bien Me parece bien ¿Cómo te parece bien? ¿A ti todo te parece bien? ¿Siempre? Sí Porque imagínate Si te inyectan en el ojo Un aparatito tan minúsculo Y con eso ves bien Y no trae Efecto secundario Pues Muy bien ¿No? Si luego te meten Un aparatito Te inyectan En la piel de la oreja Otro aparatito Muy pequeñito Para oír mejor Pues estupendo También ¿No? Que vas a ser Un ácido del filósofa Entonces Con tanto aparatito Ya Pero son tan minúsculos Un ácido molesta Vale Te inyectan En la piel de la oreja Ya Debatiré yo con ella Que mejor Hubiera sido decir Te insertan Debajo De la piel De la oreja Si es que somos Filósofos Que no paramos De aprender Esta es la mejor Nada Que lo que tengo Es que mostrar Un espectacular dibujo De la filósofa Gepardi Que firma Su obra plástica Como Ya tengo La mejor luz Firma Su obra La práctica Como Juliana Gepardi Filósofa Artista Un pelín Menos de luz Aquí 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 tengo A la novia De rojo Pasión Ni fusia Ni fusia El bolsito También es fusia Lo hace Su delicada Mano De antebrazo Veilludo No necesita Tomar el sol ¿Qué besos Debe de dar? Y el feliz novio Elegantemente vestido Es un gran día Para ambos Cuando llegue la noche No lo quiero ni pensar Boda interplanetaria Por amor Es el título De este futuro lienzo Que colgará En las paredes Del futuro museo De arte Moderno Juliana Gepardi Ahora que lo pienso Tal vez Podríamos Pintarlo Sobre Tabra Para que no Todos sean Lienzos A lo mejor De esa manera La majestuos Vaya hombre Ya la hemos liado La majestuosidad De la dama Quedará fuera De toda duda